Bueno, la siguiente pregunta es un poco complicada, ¿no? Porque hay muchísimos momentos inolvidables para mí en el conservatorio. No puedo elegir uno y ya empiezo a emocionarme un poco porque la verdad es que tengo todo el conservatorio en mi corazón y siempre van a estar ahí y siempre van a ser muy importantes para mí, ¿no? Pero bueno, sí tengo que hablar de momentos inolvidables. Yo creo que el primer momento inolvidable que se me viene a la cabeza, por supuesto, es el primer solo que bailé en el conservatorio. Me acuerdo que fue en la gala de Amalgama. Y Angie, la profesora de contemporáneo, que todos ustedes conocerán y amarán porque ¿quién no quiere a Angie? Me concedió el privilegio de crear un solo para mí, que se llamó El Fauno. Y fue un solo de contemporáneo, bailé con una falda y nos encantó. Fue un momento increíble. Yo creo que descubrí esa parte contemporánea de mí como bailarín que no conocía, que yo no sabía qué tenía, la verdad. Y ese fue como el primer momento inolvidable. Como segundo momento inolvidable, yo creo que fue en quinto grado medio, mi segundo año en el conservatorio. Yo era un poco más mayor, entonces siempre como que estaba bastante preocupado con el futuro, ¿no? De lo que pasaría después de mi graduación. Y hablé con Angie, que fue nuestra tutora en quinto. Y le propuse que si habría la posibilidad de poder presentarme al concurso de Ciudad de Castellón. Y para mi sorpresa y alegría, pues el classo de profesores me concedió la oportunidad de ir en nombre del conservatorio en la categoría de contemporáneo. Y la verdad es que me llevé una grata experiencia del concurso porque primero la sensación de sentir que tus profesores creen en ti, creen que puedes conseguir cosas y que te presentan con orgullo como estudiante del conservatorio, ¿no? En su nombre. Eso para mí fue un honor. Y me acuerdo que fuimos al concurso, Elena fue con nosotros como profesora y después como concursantes íbamos Inés, que estaba en sexto en ese año, y yo que estaba en quinto. Inés fue en la categoría de clásico y yo de contemporáneo. Y después como invitados para la gala final, fueron Cristian y Celia bailando un paso a dos. Y fue un fin de semana increíble. Primero me acerqué muchísimo a mi compañero Cristian. Estábamos juntos en clase, pero no sé, como que íbamos en diferentes caminos, ¿no? Pero en ese fin de semana yo creo que hubo como un salto en la barrera de compañero de clase a amigos y así sigue hasta el día de hoy. Un beso para Cristian, si ve este vídeo. Y con Celia y con Inés, pues lo mismo. Nosotros siempre nos habíamos llevado bien y Celia es un amor, Inés también. Y sobre todo con Elena, Elena Serna, que te amo muchísimo. Ella fue una de las profesoras que creyó en mí y que me empujó muchísimo para poder conseguir mis sueños y para poder corregir no solo los fallos como bailarín, sino los fallos como persona, mi temperamento, mi forma de acercarme a la gente, mi forma de estudiar, mi forma de bailar, me enseñó a ser yo y a quererme como yo soy y a sacarme el mejor partido que tengo y la verdad es que fue un momento increíble. Desafortunadamente no llegué a la final en el concurso, pero la verdad es que conseguí bastantes becas. Yo iba al concurso también por el tema de las becas porque quería saber qué podría conseguir después del conservatorio, ¿no? Y conseguí bastantes becas, al final no pude coger ninguna porque quería terminar el conservatorio sexto y quería... y después me fui a Estados Unidos, entonces no cogí ninguna de las becas que me ofrecieron, creo que fueron como cuatro o así. Pero sí, esa es la segunda experiencia que tengo del conservatorio. Y como tercera y última porque como estuve tres años, pues voy a decir una por año, yo creo que fue el momento de nuestra graduación. Yo creo que cuando terminamos fue un momento de valoración y de una palmada en la espalda de decir lo conseguimos, ¿no? Porque nuestra clase éramos todos muy trabajadores y nos esforzamos mucho por salir adelante y por conseguir lo que queríamos en la vida, ¿no? Y fue muy duro para mí despedirme de todo el mundo y saber que se cerraba una etapa. Pero fue un momento inolvidable. Yo no sé ni cómo explicarlo. Fue como subirse al escenario. Primero bailar la variación solista que baile de George Balanchine, Who Cares. Que eso fue como un regalazo para mí poder bailar una variación en mi graduación. Vinieron mis padres, mi hermano, mi cuñada y mis tíos y mi primo. Vinieron a verme a la graduación y el momento en el que yo me subí en el escenario y recogí el diploma con la orla, con las fotos de todos mis compañeros y los profesores y sobre todo, quiero a todo el mundo en el conservatorio, pero sobre todo yo creo que uno de los momentos que se me quedó muy grabado en la cabeza fue cuando le di un abrazo y un beso a Víctor. Él fue mi profesor por los tres años que estuve en el conservatorio de técnica de varones y creo que hasta después de mucha batalla, porque yo quería bailar en punta, llegamos como a un muy buen entendimiento y me convirtió en el bailarín que soy hoy. Así que muchas gracias, Víctor. Y sí, eso yo creo que fue uno de los momentos más importantes, más rebelde decir, que de mi carrera y de mi vida en general. ¡Gracias! Gracias por ver el video.